Nosotros somos paganes, en la cuestera pues los cabas, pero es que allí somos casi todos familia. La gente realmente no me conoce porque llevo 20 años trabajando fuera de Alhama. Mi madre fue una de esas mujeres pioneras en separarse, nos vinimos con todos sus hijos y emprendimos pues una vida nueva, totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados, lo que era allí en el campo. Eso los niños pues no lo vieron muy bien y la verdad es que me hicieron bastante bullying, como se suele decir actualmente. Por eso no me gusta nada, absolutamente nada, juzgar a nadie, ni por pensamientos, ni por ideología, ni por hechos. Los padres nos han cuidado y han estado pendientes de nosotros toda la vida. Yo quiero a mi madre muchísimo y yo hago pues todo lo que pueda por ella. Pero eso no quiere decir que tengamos nuestros momentos de madre e hija, de cada una defiende su terreno. Con mis sobrinas pues como también tengo muchísima afinidad y las quiero tantísimo, una vez al año suelo llevármelas de viaje. Siempre estoy con ellas apoyándolas, cómo lleváis las notas, vamos a preparar este examen, vamos a preparar el otro examen, cómo te ha salido. Entonces en el tema de la formación sí que es verdad que me gusta estar encima de ellas, porque además es algo que a mí me motiva y que me gusta muchísimo. Pertenecemos de una familia muy, muy, muy humilde. En mi casa hemos tenido que trabajar todos desde muy pequeñitos. Trabajaba y estudiaba de forma simultánea. Yo era el juguete de mis otros tres hermanos. Ellos siempre han tenido motos y me llevaban a los circuitos de motocross. De ahí cogí mi afición y también hice mis pinitos con motos de motocross y también tengo una moto custom. Desde muy pequeñita, desde los seis años, yo ya estaba compitiendo en atletismo. De por serte disciplina, yo siempre he salido a ganar. Yo siempre tenía ahí un esfuerzo de superación constante y diario y yo creo que eso también me ha servido a la hora de mi forma de trabajar. Mis periodos de vacaciones los aprovechaba para irme a estudiar al extranjero, sobre todo idiomas. Cuando te vas de viaje te abre la mente, empiezas a valorar otro tipo de cultura, empiezas a valorar otro tipo de comentarios, cómo vive la gente, cómo se forma. Cuando era pequeña tenía la ilusión de estar en una empresa con una calculadora cuadrando cosas que se me hacían las 12 de la noche y cuando lo conseguía tenía una satisfacción. Realmente, traducido a lo que actualmente soy, que soy financiera, pues es eso, ese es mi trabajo. Cuadrar cuentas y realmente que una empresa vaya para adelante y llevar todo lo que es el tema de finanzas. Hace cuatro años se formó el grupo de ciudadanos aquí en Alhama de Murcia. Empecé a documentarme y dije, pues mira, pues los ideales realmente marcan lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que podría defender. Yo normalmente siempre había trabajado en lo que era la empresa privada y cuando vi el tema público, que funciona totalmente diferente, dije, quiero aprender. Porque además soy una persona muy inquieta y empecé a estudiar función pública. La administración, aunque tenga un protocolo, se puede agilizar y se pueden optimizar muchísimo los recursos y los tiempos. Yo creo que con mi experiencia que tengo de la empresa privada puedo aportar y puedo mejorar todo ese tipo de gestión.